¿Qué haces, tía? Hay un teteo ahorita en un callejón con Kitty Poe. Ah, sí, ¿quieres ir? Vamos, Chuliano, pa' allá. Llega tarde a la cita, estaba con la Rosalía. Las amigas que se besan son la mejor compañía. Hoy estoy a fuego, estoy chuki. Luces deliciosas como una cookie. Hoy estoy a fuego, estoy chuki. Luces deliciosas como una cookie. Tú eres linda, yo estoy ruling. Nos besamos, pero somos homies. Tú eres linda, yo estoy ruling. Nos besamos, pero somos homies. Tú eres linda, yo estoy ruling. Nos besamos, pero somos homies. Tú eres linda, yo estoy ruling. Nos besamos, pero somos homies. Llega tarde, salí pa' donde estoy, pero termina en un teteo. Después me fui pa' un punto, brega con un capeo. Siempre llego tarde a me coger, siempre singando. Tengo una negra en casa que siempre tiene ganas. Llega tarde a la cita, estaba con la Rosalía. Las amigas que se besan son la mejor compañía. Llega tarde a la cita, estaba con la Rosalía. Las amigas que se besan son la mejor compañía. Mora, dile cómo es. Toquiche Rosalía. Ella se arroca una bichuela y yo le enrolo a la maría. Se ve mejor que no te golpe. Yo me la como todos los días. Que yo le canto por bachata y ella me encanta por bulería. Tú eres linda, yo estoy ruling. Nos besamos, pero somos homies. Tú eres linda, yo estoy ruling. Nos besamos, pero somos homies. Tú eres linda, yo estoy ruling. Nos besamos, pero somos homies. Tú eres linda, yo estoy ruling. Nos besamos, pero somos homies. Les tiro un besito a la mami que me disfruta. Le muerdo cachete como si fuera una fruta. Siempre llego tarde porque me invento la ruta. Le escupo la cara al tiempo como si fuera mi puta. Pa' quitarme la rechura y de sacarte tengo tiempo. Poniéndome las prendas pa' tirarme por el bloc. Calentura marginal de redes pa' Barcelona. La reina de tu popola, tenemos la corona. La dura de la dura, eso ya no es un secreto. Las uñas se empuntan, las llevamos a estileto. Uy, Toki, estoy enamorada. Uy, Toki, tú eres de respeto. Tú eres linda, yo estoy ruling. Nos besamos, pero somos homies. Tú eres linda, yo estoy ruling. Nos besamos, pero somos homies. Tú eres linda, yo estoy ruling. Nos besamos, pero somos homies. Tú eres linda, yo estoy ruling. Nos besamos, pero somos homies. T PS T PS T PS TTrans Que haces tía Hay un teteo ahorita en un callejón con Kitty Pong Vamos Chulián Bye He tailed de la cita, estaba con la Rosalía Las amigas que se besan son la mejor compañía Hoy estoy a fuego, estoy chucky Dulce deliciosa, como una cookie Hoy estoy a fuego, estoy chucky Dulce deliciosa, como una cookie Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Llegas tarde, salí pa' donde estoy Pero termina en un teteo Después me fui pa' un punto, brega pa' un capeo Siempre llego tarde a me coger tiempo cingando Tengo una negra en casa que siempre tiene ganas Llegué tarde a la cita, estaba con la Rosalía Las amigas que se besan son la mejor compañía Llegué tarde a la cita, estaba con la Rosalía Las amigas que se besan son la mejor compañía More, dile cómo es Toquiste Rosalía Ella se arroca una bichuela Y yo le enrolo a la María Se ve mejor que no esté golpe Yo me la como todos los días Que yo le canto por bachata Y ella me encanta por bulería Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Les tiro un besito a la mami que me disfruta Le muerdo cachete como si fuera una fruta Siempre llego tarde porque me invento la ruta Le escupo la cara al tiempo como si fuera mi puta Pa' quitarme la rechura y de sacato tengo tiempo Poniéndome las prendas pa' tirarme por el blog Poca acentura marginal de redes pa' Barcelona La reina de tu popola, tenemos la corona La dura de la dura, eso ya no es un secreto Las uñas se empuntan las llevamos a estileto Uy, Toki, estoy enamorada Uy, Toki, tú eres de respeto Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies uh donut 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 weakness ¿Qué haces tía? Hay un Teteo ahorita en un Callejón con Keithipo ¿ACHI? ¿Quieres ir будем? Vamos Chuliano pa allá Llegó tarde a la cita estaba con las Rosalías las amigas que se besan son la mejor compañías Hoy estoy a fuego estoy chuqui Dulce deliciosa, como una cookie Hoy estoy a fuego, estoy chuki Dulce deliciosa, como una cookie Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Llegue tarde, salí pa' donde estoy pero termino en un teteo Después me fui pa' un punto, brega' pa' un capeo Siempre llego tarde a me coger tiempo cingando Tengo una negra en casa que siempre tiene ganas Llegué tarde a la cita, estaba con la Rosalía Las amigas que se besan son la mejor compañía Llegué tarde a la cita, estaba con la Rosalía Las amigas que se besan son la mejor compañía More, dile cómo es Toquiste Rosalía Ella se arroca una bichuela Y yo le enrolo a la María Se ve mejor que no esté golpe Yo me la como todos los días Que yo le canto por bachata Y ella me encanta por bulería Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Les tiro un besito a la mami que me disfruta Le muerdo cachete como si fuera una fruta Siempre llego tarde porque me invento la ruta Le escupo la cara al tiempo como si fuera mi puta Pa' quitarme la rechura y de saca tú tengo tiempo Poniéndome las prendas pa' tirarme por el blog Poca acentura marginal de redes pa' Barcelona La reina de tu popola, tenemos la corona La dura de la dura, eso ya no es un secreto Las uñas se empuntan, las llevamos a estileto Uy, Toki, estoy enamorada Uy, Toki, tú eres de respeto Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Nos besamos pero somos homies ¿Qué haces tía? Hay un teteo ahorita en un callejón con kittipo así quiere decir vamos chuliano para allá llega tarde a la cita estaba con la rosalía las amigas que se besan son la mejor compañía hoy estoy a foto y chucky dulces deliciosas como una cookie hoy estoy a foto y chucky dulces deliciosas como una cookie tú eres linda yo estoy ruling nos besamos pero somos homies llega tarde salí pa donde estoy pero termina en un teteo después me fui pa un punto brega con un capeo siempre llego tarde me coge el tiempo cingando tengo una negra en casa que siempre tiene ganas llega tarde a la cita estaba con la rosalía las amigas que se besan son la mejor compañía llega tarde a la cita estaba con la rosalía las amigas que se besan son la mejor compañía mary dile como es toquiche rosalía ella se arroca una bichuela y yo le enrolo a la maría se ve mejor que en este golpe yo me la como todos los días que yo le canto por bachata y ella me encanta por bulería tú eres linda yo estoy ruling nos besamos pero somos homies tú eres linda yo estoy ruling nos besamos pero somos homies tú eres linda yo estoy ruling nos besamos pero somos homies tú eres linda yo estoy ruling nos besamos pero somos homies les tiro un besito a la mami que me disfruta le muerdo cachete como si fuera una fruta siempre llego tarde porque me invento la ruta le escupo la cara al tiempo como si fuera mi puta pa' quitarme la rechura y de esa carta tengo tiempo poniéndome las prendas pa' tirarme por el bloc calentura vaginal de redes pa' barcelona la reina de tu popola tenemos la corona las duras de las duras eso ya no es un secreto las uñas se empunta las llevamos a estileto uy toki estoy enamorada uy toki tu eres de respeto tú eres linda yo estoy ruling nos besamos pero somos homies uy toki, 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 toni, 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 toni ¿Qué haces, tía? Hay un teteo ahorita en un callejón con Kitty Poe. ¿Ah, sí? ¿Quieres ir? Vamos, Chuliano, pa' allá. Llegó tarde, la cita estaba con la Rosalía. Las amigas que se besan son la mejor compañía. Hoy estoy a fuego, estoy chuki. Dulces deliciosas, como una cookie. Hoy estoy a fuego, estoy chuki. Dulces deliciosas, como una cookie. Tú eres linda, yo estoy ruling. Nos besamos, pero somos homies. Tú eres linda, yo estoy ruling. Nos besamos, pero somos homies. Tú eres linda, yo estoy ruling. Nos besamos, pero somos homies. Tú eres linda, yo estoy ruling. Nos besamos, pero somos homies. Llegó tarde, salí pa' donde estoy, pero terminé en un teteo. Después me fui pa' un punto, brega con un capeo. Siempre llego tarde, me coge el tiempo sin gando. Tengo una negra en casa que siempre tiene ganas. Llegó tarde, la cita estaba con la Rosalía. Las amigas que se besan son la mejor compañía. Llegó tarde, la cita estaba con la Rosalía. Las amigas que se besan son la mejor compañía. Mora, dile cómo es. Toquicha y Rosalía. Ella está rock con una bichuela y yo le enrolo a la María. Se ve mejor que no esté golpe. Yo me la como todos los días. Que yo le canto por bachata y ella me encanta por bulería. Tú eres linda, yo estoy ruling. Nos besamos, pero somos homies. Les tiro un besito a la mami que me disfruta Le muerdo cachete como si fuera una fruta Siempre llego tarde porque me invento la ruta Le escupo la cara al tiempo como si fuera mi puta Pa' quitarme la rechura y desacato tengo tiempo Poniéndome las prendas pa' tirarme por el bloc Aventura marginal de RD pa' Barcelona La reina de tu popola, tenemos la corona La dura de la dura, eso ya no es un secreto Las uñas se empuntan, las llevamos a estileto Uy, Toki, estoy enamorada Uy, Toki, tú eres de respeto Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies tú No 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 Qué haces, tía? Hay un teteo ahorita en un callejón con Kitipo Ah, sí, ¿quieres ir? Vamos, Chuliano, para allá Llegas tarde de la cita estaba con la Rosalía Las amigas que se besan son la mejor compañía Hoy estoy a fuego, estoy chucky Dulces deliciosas, como una cookie Hoy estoy a fuego, estoy chucky Dulces deliciosas, como una cookie Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Llega tarde, salí pa' donde estoy Pero termina en un teteo Después me fui pa' un punto, brega con un capeo Siempre llego tarde, me cojo el tiempo cingando Tengo una negra en casa que siempre tiene ganas Llegué tarde, la cita, estaba con la Rosalía Las amigas que se besan son la mejor compañía Llegué tarde, la cita, estaba con la Rosalía Las amigas que se besan son la mejor compañía Mola, dile cómo es Toquiste Rosalía Ella se arroca una bichuela Y yo le enrolo a la María Se ve mejor que los tres golpes Yo me la como todos los días Que yo le canto por bachata Y ella me encanta por bulería Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Estiro un besito a la mami que me disfruta Le muerdo cachete como si fuera una fruta Siempre llego tarde porque me meto la ruta Le escupo la cara al tiempo como si fuera mi puta Pa' quitarme la rechura y de esa carta tengo tiempo Poniéndome las prendas pa' tirarme por el blog Pocahentura vaginal de Río de Pa' Barcelona La reina de tu popola, tenemos la corona La dura, de la dura, de eso ya no es un secreto Las uñas en punto a las llevamos estileto Uy, Toki, estoy enamorada Uy, Toki, tú eres de respeto Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies We don't let, don't let, don't let, don't let, don't let, don't let, don't let Don't let, don't let, don't let, don't let. ¿Qué haces, tía? Hay un teteo ahorita en un callejón con que tipo... Ah, sí, ¿quieres ir? Vamos, Chuliano, pa' allá. Llegó tarde a la cita, estaba con la Rosalía Las amigas que se besan son la mejor compañía Hoy estoy a fuego, estoy chuki Dulces deliciosas como una cookie Hoy estoy a fuego, estoy chucky Dulces deliciosas como una cookie Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Llegué tarde, salí pa' donde estoy Pero termino en un teteo Después me fui pa' un punto, brega con un capeo Siempre llego tarde, me coge el tiempo cingando Tengo una negra en casa que siempre tiene ganas Llegué tarde a la cita, estaba con la Rosalía Las amigas que se besan, son la mejor compañía Llegué tarde a la cita, estaba con la Rosalía Las amigas que se besan, son la mejor compañía More, dile cómo es Toquiste Rosalía Ella se arroca una bichuela Y yo le enrolo a la María Se ve mejor que en este golpe Yo me la como todos los días Que yo le canto por bachata Y ella me encanta por bulería Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Estiro un besito a la mami que me disfruta Le muerdo cachete como si fuera una fruta Siempre llego tarde porque me invento la ruta Le escupo la cara al tiempo como si fuera mi puta Pa' quitarme la rechura y de sacato tengo tiempo Poniéndome las prendas pa' tirarme por el blog Pocah, aventura marginal de Río de Pa' Barcelona La reina de tipo pola, tenemos la corona La dura, la dura, eso ya no es un secreto Las uñas se enpuntan, las llevamos estiletos Uy, Toki, estoy enamorada Uy, Toki, tú eres de respeto Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Uy, donna, 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 donna Donna, donna, donna Donna, donna, donna Donna, donna Donna, 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 donna Donna, donna, donna ¿Qué haces, tía? Hay un teteo ahorita en un callejón con GTicking Vamos Chuliano Para allá Llega tarde a la cita Estaba con la Rosalía Las amigas que se besan son la mejor compañía Hoy estoy a fuego, estoy chuki Dulces deliciosas como una cookie Hoy estoy a fuego, estoy chuki Dulces deliciosas como una cookie Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Llega tarde, salí pa' donde estoy Pero termina en un teteo Después me fui pa' un punto, brega con un capeo Siempre llego tarde a me coger tiempo cingando Tengo una negra en casa que siempre tiene ganas Llega tarde a la cita, estaba con la Rosalía Las amigas que se besan son la mejor compañía Llega tarde a la cita, estaba con la Rosalía Las amigas que se besan son la mejor compañía Mora, dile cómo es Tokicha Rosalía Ella se arroca una bichuela Y yo le enrolo a la María Sabes mejor que no esté golpe Yo me la como todos los días Que yo le canto por bachata Y ella me encanta por bulería Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Les tiro un besito a la mami que me disfruta Les muerdo cachete como si fuera una fruta Siempre llego tarde porque me meto la ruta Le escupo la cara al tiempo como si fuera mi puta Pa' quitarme la rechura y de sacato tengo tiempo Poniéndome las prendas pa' tirarme por el bloco Aventura vaginal de redes pa' Barcelona La reina de tipo pola, tenemos la corona La dura, la dura, eso ya no es un secreto Las uñas se empuntan, las llevamos estiletos Uy, Toki, estoy enamorada Uy, Toki, tú eres de respeto Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Uy, Toki, 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 Toki Dona, 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 dona ¿Qué haces, tía? Hay un teteo ahorita en un callejón con Kitipó Ah, sí, ¿quieres ir? Vamos, Chuliano, pa' allá Llega tarde a la cita, estaba con la Rosalía Las amigas que se besan son la mejor compañía Hoy estoy a fuego, estoy chuki Dulces deliciosas como una cookie Hoy estoy a fuego, estoy chuki Dulces deliciosas como una cookie Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Llega tarde, salí pa' donde estoy, pero terminé en un teteo Después me fui pa' un punto, brega con un capeo Siempre llego tarde, me coge el tiempo cingando Tengo una negra en casa que siempre tiene ganas Llega tarde a la cita, estaba con la Rosalía Las amigas que se besan son la mejor compañía Llega tarde a la cita, estaba con la Rosalía Las amigas que se besan son la mejor compañía Mora, dile cómo es Toquicha y Rosalía Ella se arroca una bichuela Y yo le enrolo a la maría Se ve mejor que en este golpe Yo me la como todos los días Que yo le canto por bachata Y ella me canta por bulería Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Estiré un besito a la mami que me disfruta Le muerdo cachete como si fuera una fruta Siempre llego tarde porque me invento la ruta Le escupo la cara al tiempo como si fuera mi foto Pa' quitarme la rechura y de esa carta tengo tiempo Poniéndome las prendas pa' tirarme por el bloc Aventura vaginal de redes pa' Barcelona La reina de tipo pola, tenemos la corona La dura, la dura, eso ya no es un secreto Las uñas en punta, las llevamos estileto Uy, Toki, estoy enamorada Uy, Toki, tú eres de respeto Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Uy, Toki, 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 Toki Toki, 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 Toki Toki, 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 Toki ¿Qué haces, tía? Hay un téteo ahorita En un callejón con Kitty Poh ¿Ah, sí? ¿Quieres ir? Vamos, Chuliano, pa' ya Llegó tarde a la cita, estaba con la Rosalía Las amigas que se besan son la mejor compañía Hoy estoy a fuego, estoy chucky Dulces, deliciosas, como una cookie Hoy estoy a fuego, estoy chucky Dulces, deliciosas, como una cookie Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Llegó tarde, salí pa' donde estoy, pero termina en un teteo Después me fui pa' un punto, brega con un capeo Siempre llego tarde, me coge el tiempo cingando Tengo una negra en casa, que siempre tiene ganas Llegó tarde a la cita, estaba con la Rosalía Las amigas que se besan son la mejor compañía Llegó tarde a la cita, estaba con la Rosalía Las amigas que se besan son la mejor compañía More, dile cómo es Toquicha y Rosalía Ella se arroca una bichuela Y yo le enrolo a la María Sabes mejor que lo te golpe Yo me la como todos los días Que yo le canto por bachata Y ella me canta por bulería Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Homie, estiro un besito a la mami que me disfruta Le muerdo cachete como si fuera una fruta Siempre llego tarde porque me invento la ruta Le escupo la cara al tiempo como si fuera mi puta Pa' quitarme la rechura y de esa canto tengo tiempo Poniéndome la prenda pa' tirarme por el bloc Aventura marginal de R.D. pa' Barcelona La reina de tu popola, tenemos la corona La dura, la dura, eso ya no es un secreto Las uñas en punta, las llevamos estileto Uy, Toki, estoy enamorada Uy, Toki, tú eres de respeto Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homie Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homie Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homie Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homie Uh, Toni, 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 Toni Hoy estoy a fuego, estoy chucky Dulce, deliciosa, como una cookie Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Llega tarde, salí pa' donde estoy Pero termina en un teteo Después me fui pa' un punto, brega con un capeo Siempre llego tarde, me coge el tiempo cingando Tengo una negra en casa, que siempre tiene ganas Llega tarde, la cita, taba con la Rosalía Las amigas que se besan, son la mejor compañía Llega tarde, la cita, taba con la Rosalía Las amigas que se besan, son la mejor compañía Mora, dile cómo es Toquicha, Rosalía Ella cerró con una bichuela Y yo le enrolo a la María Se ve mejor que los tres golpes Yo me la como todos los días Que yo le canto por bachata Y ella me encanta por bulería Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homi Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homi Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homi Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homi Les tiro un besito a las mami que me disfruta Le muerdo cachete como si fuera una fruta Siempre llego tarde porque me invento la ruta Le escupo la cara al tiempo como si fuera mi puta Pa' quitarme la rechura y de esa casta tengo tiempo Poniéndome las prendas pa' tirarme por el bloc Aventura vaginal de redes pa' Barcelona La reina de tu popola, tenemos la corona La dura de la dura, eso ya no es un secreto Las uñas en punta, las llevamos a estileto Uy, Toki, estoy enamorada Uy, Toki, tú eres de respeto Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Uy, Toki, 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 Toki Toki, 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 Toki ¿Qué haces tía? Hay un teteo ahorita en un callejón con Kitty Poe Ah, sí, ¿quieres ir? Vamos Juliano, pa' allá Llegaste a la cita, estaba con la Rosalía Las amigas que se besan son la mejor compañía Hoy estoy a fuego, estoy chucky Dulces deliciosas como una cookie Hoy estoy a fuego, estoy chucky Dulces deliciosas como una cookie Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Llegué tarde, salí pa' donde estoy, pero terminé en un teteo Después me fui pa' un punto, brega con un capeo Siempre llego tarde, me coge el tiempo cingando Tengo una negra en casa que siempre tiene ganas Llegué tarde, la cita estaba con la Rosalía Las amigas que se besan son la mejor compañía Llegué tarde, la cita estaba con la Rosalía Las amigas que se besan son la mejor compañía More, dile cómo es Toquiche Rosalía Ella se arroca una bichuela Y yo le enrolo a la María Se ve mejor que no te golpe Yo me la como todos los días Que yo le canto por bachata Y ella me canta por bulería Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Estiro un besito a la mami que me disfruta Le muerdo cachete como si fuera una fruta Siempre llego tarde porque a mí me entró la ruta Le escupo la cara al tiempo como si fuera mi puta Pa' quitarme la rechura y de esa casta tengo tiempo Poniéndome las prendas pa' tirarme por el blog Aventura vaginal de redes pa' Barcelona La reina de tu popola, tenemos la corona La dura, la dura, eso ya no es un secreto Las uñas en punta, las llevamos a estileto Uy, Toki, estoy enamorada Uy, Toki, tú eres de respeto Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Uy, Dona, 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 Dona Dona, 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 Dona Dona, Dona, Dona ¿Qué haces, tía? Hay un teteo ahorita en un callejón con Kitty Pog Ah, sí, ¿quieres ir? Vamos, Chuliano. Pa' allá Llega tarde, la cita, estaba con las Rosalías Las amigas que se besan son la mejor compañía Hoy estoy a fuego, estoy chucky Dulces deliciosas como una cookie Hoy estoy a fuego, estoy chucky Dulces deliciosas como una cookie Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Llegué tarde, salí pa' donde estoy, pero terminé en un teteo Después me fui pa' un punto, brega con un capeo Siempre llego tarde, me coge el tiempo cingando Tengo una negra en casa que siempre tiene ganas Llegué tarde, la cita estaba con la Rosalía Las amigas que se besan son la mejor compañía Llegué tarde, la cita estaba con la Rosalía Las amigas que se besan son la mejor compañía More, dile cómo es Toquiche Rosalía Ella se arroca una bichuela Y yo le enrolo a la María Se ve mejor que el otro golpe Yo me la como todos los días Que yo le canto por bachata Y ella me canta por bulería Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Les tiro un besito a la mami que me disfruta Le muerdo cachete como si fuera una fruta Siempre llego tarde porque a mí me meto la ruta Le escupo la cara al tiempo como si fuera mi puta Pa' quitarme la rechura y de esa casta tengo tiempo Poniéndome las prendas pa' tirarme por el blog Aventura vaginal de redes pa' Barcelona La reina de tu popola, tenemos la corona La dura, la dura, eso ya no es un secreto Las uñas se empuntan, las llevamos a estileto Uy, Toki, estoy enamorada Uy, Toki, tú eres de respeto Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Uy, Tona, 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 Tona Tona, Tona, Tona Tona, 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 Tona Hoy estoy al fuego, estoy chuky Dulces deliciosas como una cookie Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Llega tarde salí para donde estés pero termino en un teteo Después me fui pa' un punto, brega con un capeo Siempre llego tarde, me coge el tiempo cingando Tengo una negra en casa que siempre tiene ganas Llegué tarde, la cita estaba con la Rosalía Las amigas que se besan son la mejor compañía Llegué tarde, la cita estaba con la Rosalía Las amigas que se besan son la mejor compañía More, dile cómo es Toquicha Rosalía Ella se arroca una bichuela Y yo le enrolo a la María Se ve mejor que el otro golpe Yo me la como todos los días Que yo le canto por bachata Y ella me encanta por bulería Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Les tiro un besito a la mami que me disfruta Le muerdo cachete como si fuera una fruta Siempre llego tarde porque me invento la ruta Le escupo la cara al tiempo como si fuera mi puta Pa' quitarme la rechura y de esa carta tengo tiempo Poniéndome las prendas pa' tirarme por el bloc Nos besamos pero somos homies Dulces deliciosas como una cookie Hoy estoy a fuego, estoy chucky Dulces deliciosas como una cookie Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Llegué tarde, salí pa' donde estoy pero termina en un teteo Después me fui pa' un punto, brega con un capeo Siempre llego tarde, me coge el tiempo cingando Tengo una negra en casa que siempre tiene ganas Llegué tarde, la cita estaba con la Rosalía Las amigas que se besan son la mejor compañía Llegué tarde, la cita estaba con la Rosalía Las amigas que se besan son la mejor compañía Mole, dile cómo es Toquiche Rosalía Ella se arroca una bichuela Y yo le enrolo a la María Se ve mejor que el otro golpe Yo me la como todos los días Que yo le canto por bachata Y ella me encanta por bulería Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Le muerdo cachete como si fuera una fruta Siempre llego tarde porque me invento la ruta Le escupo la cara al tiempo como si fuera mi puta Pa' quitarme la rechura y de ese acato tengo tiempo Poniéndome las prendas pa' tirarme por el bloc Aventura marginal de R.D. pa' Barcelona La reina de tu popola, tenemos la corona Las duras de las duras, eso ya no es un secreto Las uñas se empunta, las llevamos a estileto Uy, Toquis, estoy enamorada Uy, Toquis, tú eres de respeto Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies ¿Qué haces tia? Hay un teteo ahorita en un callejón con Kitty Pie Ah sí, quieres ir? Vamos chuliano pa allá Llega tarde a la cita, estaba con la Rosalía, las amigas que se besan son la mejor compañía. Hoy estoy a fuego, estoy chucky, dulces deliciosas como una cookie. Tú eres linda, yo estoy ruling, nos besamos pero somos homies. Tú eres linda, yo estoy ruling, nos besamos pero somos homies. Tú eres linda, yo estoy ruling, nos besamos pero somos homies. Tú eres linda, yo estoy ruling, nos besamos pero somos homies. Llega tarde, salí pa' donde estoy pero termina en un teteo. Después me fui pa' un punto, brega pa' un capeo. Siempre llego tarde a me coger, siempre singando. Tengo una negra en casa que siempre tiene ganas. Llega tarde a la cita, estaba con la Rosalía, las amigas que se besan son la mejor compañía. Llega tarde a la cita, estaba con la Rosalía, las amigas que se besan son la mejor compañía. Mora, dile cómo es, toquiche Rosalía. Ella se arroca una bichuela, y yo le enrolo a la María. Se ve mejor que no esté golpe, yo me la como todos los días. Que yo le canto por bachata, y ella me encanta por bulería. Tú eres linda, yo estoy ruling, nos besamos pero somos homies. Tú eres linda, yo estoy ruling, nos besamos pero somos homies. Tú eres linda, yo estoy ruling, nos besamos pero somos homies. Uy tona, 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 tona. Qué haces tía? Hay un teteo ahorita en un callejón con Kitty Poe. Ah sí, quieres ir? Vamos Chuliano para allá. los deliciosas como una cookie Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Llegué tarde, salí pa' donde estoy pero terminé en un teteo Después me fui pa' un punto, brega con un capeo Siempre llego tarde, me coge el tiempo cingando Tengo una negra en casa que siempre tiene ganas Llegué tarde, la cita estaba con la Rosalía Las amigas que se besan son la mejor compañía Llegué tarde, la cita estaba con la Rosalía Las amigas que se besan son la mejor compañía More, dile cómo es, toquiste Rosalía Ella se arroca una bichuela y yo le enrolo a la María Se ve mejor que en este golpe, yo me la como todos los días Que yo le canto por bachata y ella me encanta por bulería Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Les tiro un besito a la mami que me disfruta Le muerdo cachete como si fuera una fruta Siempre llego tarde porque me invento la ruta Le escupo la cara al tiempo como si fuera mi puta Pa' quitarme la rechura y de esa carta tengo tiempo Poniéndome las prendas pa' tirarme por el bloc Calentura vaginal de redes pa' Barcelona La reina de tu popola, tenemos la corona La dura de la dura, eso ya no es un secreto Las uñas se empunta, las llevamos estileto Uy talkies, estoy enamorada Uy talkies, tú eres de respeto Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Uy donna, 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 donna Donna, 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 donna ¿Qué haces tía? Hay un teteo ahorita en un callejón con Kitty Poo Ah si, quieres ir. Vamos chuliano pa' ya Llega tarde a la cita, estaba con la Rosalía, las amigas que se besan son la mejor compañía. Hoy estoy a fuego, estoy chucky, dulces deliciosas como una cookie. Tú eres linda, yo estoy ruling, nos besamos pero somos homies. Tú eres linda, yo estoy ruling, nos besamos pero somos homies. Tú eres linda, yo estoy ruling, nos besamos pero somos homies. Llega tarde, salí pa' donde estoy pero termina en un teteo. Después me fui pa' un punto, brega con un capeo. Siempre llego tarde a me coge el tiempo singando. Tengo una negra en casa que siempre tiene ganas. Llega tarde a la cita, estaba con la Rosalía, las amigas que se besan son la mejor compañía. Llega tarde a la cita, estaba con la Rosalía, las amigas que se besan son la mejor compañía. More, dile cómo es, toquiche Rosalía. Ella se arroca una bichuela, y yo le enrolo a la María. Sabe mejor que no esté golpe, yo me la como todos los días. Que yo le canto por bachata, y ella me encanta por bulería. Tú eres linda, yo estoy ruling, nos besamos pero somos homies. Tú eres linda, yo estoy ruling, nos besamos pero somos homies. Tú eres linda, yo estoy ruling, nos besamos pero somos homies. Uy dona', 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 dona, dona' ¿Qué haces tía? Hay un te te ahorita en un callejón conjobiti, po? ¿Quieres sí? Vamos Chuliano! Pa cha ja 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 juaj racial Llegue tarde la cita, estaba con la Rosalía, las amigas que se besan son la mejor compañía, Nos besamos pero somos homies Lleg Institute Después me fui por un punto Tengo una negra en casa que siempre tiene ganas Llegué tarde a la cita, estaba con la Rosalía Las amigas que se besan, son la mejor compañía Llegué tarde a la cita, estaba con la Rosalía Las amigas que se besan, son la mejor compañía Llegué tarde a la cita, estaba con la Rosalía Mora, dile cómo es Toquicha y Rosalía Ella se arroca una bichuela Y yo le enrolo a la María Se ve mejor que en este golpe Yo me la como todos los días Que yo le canto por bachata Y ella me encanta por bulería Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Les tiro un besito a la mami que me disfruta Le muerdo cachete como si fuera una fruta Siempre llego tarde porque me invento la ruta Le escupo la cara al tiempo como si fuera mi puta Pa' quitarme la rechura y desde acá tú tengo tiempo Poniéndome las prendas pa' tirarme por el bloc Calentura marginal de redes pa' Barcelona La reina de tipo pola, tenemos la corona Las duras de las duras, eso ya no es un secreto Las uñas se empuntan las llevamos estiletos Uy toki, estoy enamorada Uy toki, tú eres de respeto Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Uy toki, 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 toki ¿Qué haces tía? Hay un teteo ahorita en un callejón con que tipo... ¿Ah sí? ¿Quieres ir? Vamos Chuliano, pa' allá Llega tarde a la cita, estaba con la Rosalía Las amigas que se besan son la mejor compañía Hoy estoy a fuego, estoy chuki Dulces deliciosas como una cookie Hoy estoy a fuego, estoy chuki Dulces deliciosas como una cookie Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Llega tarde, salí pa' donde estoy pero termina en un teteo Después me fui pa' un punto, brega con un capeo Siempre llego tarde a me coger, siempre singando Tengo una negra en casa que siempre tiene ganas Llega tarde a la cita, estaba con la Rosalía Las amigas que se besan son la mejor compañía Llega tarde a la cita, estaba con la Rosalía Las amigas que se besan son la mejor compañía Mora, dile cómo es Toquiche Rosalía Ella se arroca una bichuela Y yo le enrolo a la María Se ve mejor que no esté golpe Yo me la como todos los días Que yo le canto por bachata Y ella me encanta por bachata Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Les tiro un besito a la mami que me disfruta Les muerdo cachete como si fuera una fruta Siempre llego tarde porque me invento la ruta Le escupo la cara al tiempo como si fuera mi puta Pa' quitarme la rechura y desacato tengo tiempo Poniéndome las prendas pa' tirarme por el bloc Aventura vaginal de redes pa' Barcelona La reina de tipo pola, tenemos la corona La dura de la dura, eso ya no es un secreto Las uñas se empuntan, las llevamos a estileto Uy, Toki, estoy enamorada Uy, Toki, tú eres de respeto Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Uy, Toki, 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 Toki ¿Qué haces tía? Hay un teteo ahorita en un callejón con Kitty Pó Ah sí, quieres ir Vamos Chuliano pa' allá Llega tarde la cita, estaba con la Rosalía Las amigas que se besan son la mejor compañía Hoy estoy a fuego, estoy chuki Dulces deliciosas como una cookie Hoy estoy a fuego, estoy chuki Dulces deliciosas como una cookie Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Llega tarde, salí pa' donde estoy pero termina en un teteo Después me fui pa' un punto, brega con un capeo Siempre llego tarde, me coge el tiempo cingando Tengo una negra en casa que siempre tiene ganas Llega tarde la cita, estaba con la Rosalía Las amigas que se besan son la mejor compañía Llega tarde la cita, estaba con la Rosalía Las amigas que se besan son la mejor compañía Mora, dile cómo es Toquiche Rosalía Ella se arroca una bichuela Y yo le enrolo a la María Se ve mejor que el otro golpe Yo me la como todos los días Que yo le canto por bachata Y ella me encanta por bulería Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Les tiro un besito a la mami que me disfruta Le muerdo cachete como si fuera una fruta Siempre llego tarde porque a mí me to' la ruta Le escupo la cara al tiempo como si fuera mi puta Pa' quitarme la rechura y de esa casa tú tengo tiempo Poniéndome las prendas pa' tirarme por el bloc Calentura vaginal de redes pa' Barcelona La reina de tipo pola, tenemos la corona La dura, de la dura, de eso ya no es un secreto Las uñas en punta, las llevamos estileto Uy, Toki, estoy enamorada Uy, Toki, tú eres de respeto Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Una tona, 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 tona ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 En punta la llevamos estileto Uy, Toki, estoy enamorada Uy, Toki, tú eres de respeto Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Uy, Toki, 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 Toki Gracias por ver el video.